ahí va.". te toca andres. Te toca Andres. ee eh se acho por de arriba. va 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 otra, noooo. Ya lo tiro yo lo tiro, Mira estas cosas que yo quiero. son del cielo. no puedo creerlo stehen?, no se que sean yavones pero mira. Vámonos vamos. Vamos a ver que son estas esferas. se ve. No se que son, мир, empe. Mier, Me vamos a mostrar como hacen los campeones, tres, dos, uno, Se quedó de arriba Mira, mira, mira Epa Mora, mora, mora Vení para acá, vení para acá, mora Mírame, mírame, mora, mírame, mírame fijamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, a ver A ver, pásame la cámara Mira esto, mira esto, mira esto A ver, a ver, a ver Eh, dice que no sirve la cámara ¿Por qué eres tú? No, dámela, dámela, dámela A mí sí me sirve, yo veo para dónde vas Veo a dónde te diriges Veo a dónde te mueves y todo, eh De hecho, mírame, mírame, mírame Ay, qué guapo me veo, por Dios Qué churro, qué churro estoy acá ¿Cómo que yo? Ya me cansé Mira, justo meto la canasta Ya me cansé de tirar la canasta ahí, ¿sabes qué? Pero una más, una más, una más Eh, qué gano los dos Sigue llamando estas cosas Ya sé, qué raro Que sigo llamando esas cosas ¿Sabes qué? Vamos por Camalardo A unas bebidas Y ya luego regresamos a casita Oye, 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 oye Amor, 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 amor ¿Pero sabes a dónde más debemos ir? ¿A qué? ¿A dónde? Debemos ir a pedir un... ¡Un reta de like! Chicos, ¿cuántos likes para el día de hoy? Bueno, André, ¿cuántos likes para el día de hoy? 390 390 390 ¿Qué tonta fuerza tiene? 390, chicos Así que no se olviden de dejar su like Y suscribirse Los canales de mis amigos están en la descripción ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? La palabra del día de hoy Es fuego Fuego, chicos Si ponen fuego en los comentarios Les estaremos dando un graciosito Pero bueno, ya Camalardo Queremos una bebida Por favor Camalardo Camalardo, habla, por favor Camalardo Camalardo, mírate ¿Cuándo se hace? Disculpe, estoy procesando lo que estaba pasando No te preocupes, Camalardo Te acabo de dar para dos bebidas, por favor Así que ¿Cuál bebida quieres tú, André? A ver, dame una Coca, por favor, ¿sí? O una Pepsi, como quieras Ustedes viven a una FantaCraft No, no, puedes llevarte lo que tú quieras A mí dame dinero, 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 dinero Toma tu FantaCraft No, no, yo quiero Pepsi Quiero una Pepsi Eh, toma Ya te la di, ya te la di Eh, no puedo dejar de mirar esto de acá La verdad es que me parece Es muy aditivo, ¿verdad? Eh, 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 qué guapo me veo No, basta Eso, eso puede servirnos Esa cámara, eso no puede servir para futuras cosas Para espiar a la gente Y que no se dé cuenta de lo que está haciendo Espira, Camalardo, espira, Camalardo No Creo que Camalardo no fue eso, sí Bueno, no sé ¡Camalardo! Mira, te tiro esto También te tiro esto ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No me tienes tus porquerías! ¡Eh! 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 ¡Camalardo grosero! ¡Camalardo grosero! ¡Sí! ¡Vamos, Camalardo! ¿Sabes qué? ¡Progrosero, brogrosero, brogrosero, brogrosero! ¡Eh, ye, ye! ¡Pobre Camalardo! ¡Pobre grosero, grosero! ¿Pobre grosero? ¡Sí! No sé lo que dijo, pero bueno Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos a casa ya! ¡Pobre Camalardo! ¡Vámonos, vámonos! No puedes sentir que era por camalordo Por camalordo Bueno, ¿qué vas a hacer, amiga morita? ¿Qué vas a hacer, amiga morita? Después de estar ahogándome, porque acabo de toser muy heavy Vamos a mi casa Y vete, vamos a descansar un rato Ya que ha sido un día muy... ¿Qué haces allí? Estoy observando, tú sigue, tú sigue Ven, vamos a casa Vamos a descansar un rato Y hablar de la vida Yo me eché tu mesa ¿Cómo llegaste allá? No sé cómo llegué acá, pero me eché tu mesa ¿Por qué te estás echando mi mesa? Míralo, míralo ¿Escuchaste eso? El mundo anda muy troll ¿Cómo que anda muy troll? ¿Escuchaste eso? Espérate, espérate, mira de afuera Yo escuché eso de afuera ¡Tiraron otro! ¡Ey! ¡Es Bluey! ¡Eh! Tú eras el que estaba tirando esto, ¿verdad? Como que fuiste tú, ¿verdad Bluey? Ven acá Bluey ¿Qué estás haciendo? Ven, mora, 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 mora Vení, 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 vení ¿Sabes qué? Vamos a perder el tiempo yendo a pie, ¿sabes? Te voy a... A ver dónde vas a ir Te voy a... Te voy a dar esto, toma A ver ¿Por qué? ¿Por qué me ha puesto una cama acá afuera? Una cama... Atrapa, atrapa, atrapa Voy, 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 voy ¿Dónde estás Bluey? ¿Dónde estás Bluey? ¿Dónde estás Bluey? ¿Dónde estás? Ahí está en la bañera, mírala ¡Ey, ey, 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 ey! No te caes, ven por aquí Eh, ¿por qué estás callado Bluey? Digo, ¿por qué estás callada Bluey? Está todo... Eh, sí va a ser creativo Eh, sí va a ser creativo Ay, no, 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 me aventaste Me aventaste ¿Qué te pasa? Eh, sí, no, sí, sí Ay, me caí ¿Dónde estás, chicos? No puedo trolear si no estoy increativo ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo Bluey? ¿Qué tramposa que eres? ¿Por qué? Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Ah, sí, sí, voy a tirar esto Si no me mereces, mago Eh, está bien, está bien, está bien Está bien, Dios mío ¿Cómo? ¿Cómo eres de tramposa, Bluey? ¿Cómo eres de tramposa? Ay, no puede ser, bueno, mora Venía a... Llevarme a tu cama Mi cama, eh, ey, 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 ey No, yo, atrápala, atrápala, atrápala Mi cama, ven para acá, ven para acá Ya, te atrapamos ¡Ay! Dame la cama, dame la cama Dame la cama No, no la puedo atrapar, mora, no la puedo atrapar Yo la tengo Uy, me dio dos camas Yo la tengo, eh Mira, mira, subió al baño, subió al baño Corre, corre ¿Qué haces trolleándome? ¡Eh! ¡Dios mío! No lo puedo agarrar No, no podemos atraparla Porque no le podemos pegar Ay, Dios mío, qué trolés Qué trolés Ahí está, ahí está, ahí está ¿Por qué estás trabajando en el diablo y tú? Te atrobo Y esa, subí Basta, ¿por qué estás trolleándonos? Porque quiero y puedo No, no, esa no es una respuesta Ay, está André ¡Está tirado, está tirado! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no, 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 no Vente, deja de mirar mi cosa ¡Basta! ¡Basta! Recorge, les dejen de trolear tanto Ay, Dios mío ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Quién se fue! ¡Qué arriba, qué arriba, qué arriba! ¡Ya! ¡Basta, Dios mío! ¡Dijo Recorge, les de recente! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! André, André Fue casualidad, fue casualidad No era para ti No era para ti ¿Sabes qué, André? Vamos arriba Vamos, sube Estoy cansada de que Blue siempre me tenga que trolear Voy a dejar las cosas aquí Que ella se las... De hecho, algo me hace robo Y no sé qué se robó, tengo miedo Yo te sigo mirando por tu cámara ¿Qué me puede pasar, por favor? Me siento enfiada Me siento enfiada, ven Vamos a vengarnos de Blue Vamos a vengarnos ¿Sabes qué vamos a hacer? Te voy a contar Vamos a pedir un re... No, mentira Eso ya lo pedimos Y fíjate, ayer fui Al mercado negro De... ¿Fue este al mercado? Al mercado, sí, al mercado que dice que está por allá Bueno, ese mercado negro de Villa Colorida Le compré Al mago, al... ¿Cómo se llamaba? ¿El tipo ese? Espera, 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 espera ¿Qué? ¿Le compraste un mago y no le compraste a tu amigo, André? No, es que ese mago es del mercado negro A un mago y no le compraste a tu amigo ¡Es del mercado negro! Tiene cosas prohibidas y a un costo muy alto Y tú vendes cosas buenas Pero bueno, mira esto O sea, o sea, le compraste a un mago O sea, le compraste a un mago O sea, le compraste a un mago Deja de hacer drama y mira lo que te estoy pasando Ok, ya lo recibí Me voy ¡No! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡No sea! ¡Vete con tu mago tiendero! ¿Qué crees? ¿Por qué eres así? Ven aquí, André Vamos a hacerle la vida ¡Vete con tu mago tiendero! Deja de ser celoso y dramático Ven aquí, vamos a hacerle la vida imposible A Bluey Así que prepárate Porque la cuenta... Bueno... ¡Ya! ¡Tíralo! 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 ¡Fuera! Se ve buena puttería ¡Ay Bluey! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando Bluey también! ¡No puede ser! ¡Se quemó! ¡Vamos a enserrarlo! ¡Vamos a enserrarlo! ¡¡Vamos a enserrarlo! ¡Vamos a atravesarte! ¡Pole la agua! ¡Pole la agua! ¡Pole la agua! ¡Pole la la agua! ¡Te está atravesarte? ¡Te muere! ¡Me quemo! ¡¡Me quemo! ¡Me quemoooooo! ¡Moraf! ¡Moraf! ¡Ya basta! ¡Mora! Mora, pero deja de meterte a ti Que le estoy quemando todo en la casa, Blue ¡Mira, Blue, mira! ¡De casa! Cuidado, cuidado, Mora Chicos, no tengamos el Blue quemando su casa Y a ella es MyCram Bueno, sonaron de vista ¡Gracias!